a partir de este momento comienza el espacio para la tecnología e informática al día conectividad educativa con actividad innovaciones herramientas y mucho más sólo aquí en la fm universitaria una realización de la licenciatura en informática y tecnología de la uptc bienvenidos no se trata de si van a derribarte se trata de si vas a levantarte cuando lo hagan Vince Lombardi esto significa que si somos persistentes ante las adversidades lograremos llegar a culminar la meta planteada hoy en día nos preguntamos por qué muchas personas se han vuelto ciberdependientes pero oyente sabe qué es esto pues bien quédense con nosotros y a continuación se lo explicaremos fue con la llegada de la tecnología a nuestro país y con el auge del internet en muchos hogares que muchas personas llamadas nativos digitales empezaron a usarlas y a sacarle gran partido tanto para el ámbito académico como el personal todo esto conllevó a que se diera un gran uso a redes sociales como instagram facebook whatsapp youtube entre otras que generaron una dependencia en ellos y fueron haciendo los más adictos a su uso lo cual en muchos casos en los problemas como la normofobia miedo a no tener dispositivo tecnológico a la mano y muchas otras que han destruido el núcleo familiar debido a que en muchos hogares las personas no se comunican de manera verbal entre ellos sino que lo hacen a través del celular otro tema importante que no podemos dejar pasar el día de hoy es el de hablarles sobre los nativos digitales déjenme contarles un poco los nativos digitales son aquellas personas que nacieron después de 1995 y que están inmersas en la tecnología debido a que pueden tener acceso a esta y por ende la manejan muy bien y ésta les brinda ventaja en el desarrollo de sus capacidades intelectuales a través de las TIC tecnologías de la información y la comunicación juzgue ahora sí querido oyente si los nativos digitales son o no personas ciberdependientes y como lo había dicho anteriormente una persona ciberdependiente termina desarrollando la normofobia las personas que las quieren desarrollan los siguientes síntomas a no poder usar su dispositivo móvil palpitaciones sensación de ahogo angustia desesperación alteración del sueño malas relaciones interpersonales falta de atención a lo que ocurre a su alrededor entre muchas otras lo que termina destruyendo su vida a largo plazo además de los síntomas anteriormente mencionados los cuales son propios de la normofobia la persona ciberdependiente desarrollada de estos otros primero tecno ansiedad incomodidad e inestabilidad por no contar con un dispositivo o elemento tecnológico que le permita conectarse con otros pedidos de noticias o eventos de gran trascendencia se acompañan a la normofobia o miedo a no tener un dispositivo tecnológico a la mano segundo apego en permiso manifestado en dedicar largos periodos de tiempo revisando sus redes sociales o las diferentes aplicaciones virtuales por medio de dispositivos móviles descuidando sus estudios trabajo relaciones interpersonales o perdiendo el tiempo tercero síndrome de alienación sentimientos de soledad tristeza y depresión acompañados de pensamientos de menosvalía de supuesto menosprecio de los otros por no estar conectados cuarto taxidad sentimientos de angustia al enviar mensajes y no recibir respuestas inmediatamente de los otros usuarios quinto testofrenia tensión y confusión creyendo que su teléfono ha recibido mensajes sin que esto realmente suceda presentando alta ansiedad un estado de alerta permanente y descuido de sus necesidades diarias por el impulso urgente de revisar su teléfono sexto síndrome del mensaje múltiple necesidad imperiosa de recibir varios chats correos electrónicos mensajes en redes sociales a fin de recibir muchas respuestas y sentirse incluido en las temáticas a continuación les daremos unos consejos muy útiles para combatir la ciberdependencia primero elegir en dónde vas a poner tu atención segundo evitar el celular y la navegación en exceso durante las noches en las mañanas y los fines de semana tercero dormir con el celular fuera de la habitación cuarto utilizar la mesa para comer y no para chatear quinto realizar actividades al aire libre sexto escribir una lista con las actividades que puedes hacer sin usar el celular séptimo asignar un horario específico para lo que debes hacer en internet recuerda que el balance es la mejor forma de evitar el apego y las dependencias queridos oyentes nuestro programa de conectividad educativa en la época de la cuarentena se ha renovado hemos visto la necesidad de seguirles llevando el aprendizaje a ustedes hasta sus casas de qué manera mediante microprogramas o programas que están relacionados con temas de cómo utilizamos la tecnología de la información y la comunicación para aprender en estos tiempos de la pandemia del COVID-19 y de cómo estos pueden afectar nuestra vida cotidiana queridos oyentes hasta aquí nuestra visión para conectividad educativa quedamos atentos a sus inquietudes y seguir contándoles otros temas de actualidad nos volveremos a encontrar en ocho días para seguir hablando sobre otros consejitos de cómo hacer buen uso de las TIC en la época de la pandemia del COVID-19 cualquier inquietud puede escribirla a través de nuestro correo electrónico conectividad.educativa.uptc.edu.com o a través de nuestra fanpage en Facebook conectividad educativa.uptc Estuvimos acompañándonos en la locución y elaboración del libreto Alejandro Moreno en la dirección de conectividad educativa Adriana Sandoval Espíritu y en la dirección de la OPT de radio Ania Carolina Forero Somos 104.1 en la FM Universitaria de Boyacá Hasta una próxima oportunidad Hasta este momento el espacio para la tecnología e informática al día Conectividad educativa Una realización de la licenciatura en informática y tecnología de la UPTC Espérenos el próximo jueves a las 2 de la tarde Solo aquí en 104.1 La FM Universitaria de Boyacá